Buenas a todos chavales, soy Corben y estamos en un nuevo vídeo en el Earth of Iron con Cuba Y... no entiendo si estamos en guerra con Estados Unidos... Si, estamos en guerra con Estados Unidos, así que estamos muertos Pero bueno, este vídeo lo hago más que nada porque ya no sé si seguir esta campaña Porque obviamente estoy muerto porque estoy en guerra con Estados Unidos Así que nada Venga Lo bueno que tengo a la Unión Soviética de mi parte, pero... Está muerta la Unión Soviética casi Como estáis viendo aquí, el tercer rey se lo está comiendo con papas Pero bueno Y va muy lagueado, pero... Es que esta campaña como es muy vieja ya, ya han metido parches y tal, va a estar otra vez... Le va a pasar lo mismo que... Que le pasó a las campañas de otros juegos cuando se actualizaron Pero bueno... Pues nada... Vamos a poner... Vamos a acabar ya aquí yo creo que la serie... Si... Porque esto va fatal, me está yendo a 10 FPS Y aparte de que estoy muerto ya, pero bueno, haré más campañas en el Heroes of Iron Eso está muy, muy, muy claro Voy a hacer más campañas con FD3 facciones y tal Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Que no lo creo porque... No es nada, pero bueno Nos vemos en la siguiente like favoritos y nos vemos Y decirme la serie que queréis en este juego Adiós